Vamos a continuar en el tema de la acusación constitucional contra Harald Beyer. Vamos a conversar con el senador de la ADC, Osain Zabak, con quien tomamos contacto desde Concepción. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo primero que le queremos preguntar es, ¿merecía el ministro ser destituido, el ahora ex ministro ser destituido? Bueno, buenas tardes Mónica y Daniel. Bueno, si puede ser merecido o no, el problema es que nosotros como senadores estamos combinados a pronunciarnos en conciencia y como jurados en este caso. Y escuchamos las acusaciones, la defensa, lo hicimos asesorar también por connotados constitucionalistas sobre esta materia. Estudiamos mucho los casos y resolvimos cada uno en conciencia, sin orden de partido ni de bancada. Cada senador votó de acuerdo con lo que se formó de los antecedentes que tuvimos a la vista. Senador, y de acuerdo a su convicción entonces, ¿era justo destituir a Harald Beyer? Mire, el capítulo uno y dos yo lo voté en contra, y el capítulo tercero que hablaba de no haber actuado con energía para combatir el lucro, eso lo voté a favor porque me entregaron antecedentes que se habían efectuado denuncias fundadas, documentadas, por destacados profesores, decanos de la Universidad de Chile y otros, en que el ministro debió haber por lo menos tomado algunas medidas. Sencillamente no las tomó en cuenta y eso por supuesto que ha provocado que nosotros hubiésemos tomado esta medida. Yo creo que si él no tenía facultades, según dice, que nosotros creemos que la tenía porque la Contraloría dice que tenía las facultades correspondientes, ¿por qué no mandó los antecedentes a la Fiscalía? ¿por qué no los mandó a la Dirección de Impuestos Internos? Porque hay involucrados enormes cantidades de recursos, de traspasos a otras sociedades, sin plazos, sin intereses, y naturalmente esto es una irregularidad y que mantiene muy molesto, por supuesto, a todos los que están en el ambiente estudiantil y especialmente a los jóvenes estudiantes. Senador, entonces, si con un solo capítulo es suficiente para destituir a un ministro y usted encuentra que había méritos en un capítulo al menos, ¿nos puede responder concretamente? ¿Era justo destituir desde su perspectiva a Harald Beyer? No, por eso que yo voté favorablemente en el capítulo tercero, y se juntaron los 20 votos que la Constitución establece, la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, 20. Y se juntaron los 20 votos. Senador, cuando conversamos después de lo ocurrido anoche en CNN Chile, usted dijo que lamentaba que el senador Bianchi también hubiera votado a favor. ¿Cómo se entiende que si usted vota a favor por convicción, lamente que otro senador también tenga su misma convicción y que eso signifique la destitución de Beyer? No, el problema es que yo tengo entendido que él tenía su voto comprometido en otra forma que se iba a obtener en ese capítulo. Y naturalmente que eso, digamos, hizo cambiar totalmente el resultado. Él tendrá sus razones por qué lo hizo, pero por lo menos mi votación era conocida. Pero, senador, ¿por qué usted lamenta el cambio, que usted dice que fue un cambio de voto del senador Bianchi? ¿Por qué lo lamenta? Yo lo lamento porque si él hubiese mantenido su votación, como lo había manifestado, a lo mejor había quedado 19 votos contra 18, y él no habría sido lo mejor destituido. Yo lo lamento un poco porque la pena que se le da es desproporcional a la falta, y él debió por lo menos cinco años de inhabilitación para toda función pública, ni siquiera puede hacer clases en las universidades. Es una pena, yo creo, desmedida para la falta cometida. Senador, pero me cuesta entender esto, porque usted dice primero, había méritos para destituir a Harald Beyer, pero lamenta que sea destituido. Dice que es mejor que no hubiese haber apuntado los votos para destituirlo. No, no, no. ¿Cómo es? Si yo no hubiese estado convencido de mi voto, por supuesto que habría votado de otra forma. Entonces, ¿por qué lamenta el resultado? Si su voto iba hacia un lado, destituirlo y ayudaba a ese resultado, ¿por qué lamenta que otro más se sume a ese intento, que finalmente tiene ese resultado que usted quería? Es que lo que pasa es que él tenía su comprometido, su voto para otro lado y todos estaban esperando de que el resultado iba a ser otro. Bueno, yo lamento que se haya producido ese cambio de voto de último minuto y provocó justamente que él haya sido destituido. Pero yo voté en conciencia y no me arrepiento de eso y no habría cambiado mi voto, eso es claramente. Para aclarar el punto, senador, usted votó en conciencia por destituir a Beyer, pero hubiera preferido que él no fuera destituido. No, por la pena que se le da. La pena de cinco años de suspensión para toda actividad pública, ya sea de elección popular o cargo público, o hacer clase en una universidad o en cualquier colegio público, no lo puede hacer. Y eso yo creo que sería desproporcionada. Sí, pero usted cuando votó porque se destituyera a Beyer sabía que esa era la pena. Claro, y en mi exposición de la sala, antes de votar, dije claramente que era una desproporción la calidad de la pena en relación a la falta cometida. Es una desproporción. Senador, si el senador Carlos Bianchi hubiera dado a conocer su votación temprano en la mañana, si hubiera hablado temprano en la mañana como le correspondía por orden alfabético, ¿usted cree que hubiera cambiado la situación, que tal vez otros senadores hubieran cambiado su voto? No, no hay cambio posible porque no se olviden cómo ocurrieron todas estas cosas. Primero hablamos todos los senadores. Después que ya se explicitaron cómo iba a votar cada uno, después se votó. Por lo tanto, uno ya estaba en conocimiento de los votos de cada uno de los senadores. El senador Bianchi, al término de su intervención, dijo cómo iba a votar. Por lo tanto, ya sabíamos todos nosotros cuál era el resultado desde ese momento. Si alguien quería cambiar su voto, lo podría haber hecho perfectamente, porque la votación fue electrónica posterior a las intervenciones de cada uno de nosotros. Patricio Walker sabía que, desde esa perspectiva entonces, dice usted, que iba a votar a favor de la destitución el senador Bianchi. ¿Cree usted que influyó eso en el senador Walker, en el sentido que sabía que su voto no iba a ser finalmente decisivo, no iba a cambiar el resultado de las cosas? No, no, el senador Patricio Walker estudió concienzuamente cada uno de los capítulos de la acusación y votó en conciencia, plenamente convencido que lo estaba haciendo bien. Y lo hizo bien para que su voto, digamos, negativo para los tres capítulos. Él lo hizo a conciencia y no merece reprocho de ninguno de los senadores de la democracia cristiana y tampoco de los miembros de la sala. En el caso de usted, senador, ¿todos los senadores de la democracia cristiana sabían cómo iba a votar cada uno? ¿Hubo una reunión al almuerzo y ahí cada uno dijo cómo iba a votar? Efectivamente, pero con el compromiso de que no se podía divulgar hasta después de la votación. ¿Y usted ahí dijo que iba a votar a favor? Por supuesto. Sabíamos todos cómo íbamos a votar, pero en el secreto de cómo estábamos en el proceso de votación, no se podía divulgar esto hasta después ya de la votación. Por lo tanto, la decisión de uno ya estaba tomada y debidamente comunicada. ¿Cuánto le influyó a usted en su voto el hecho de que los estudiantes, siendo que usted además va a la reelección, mayoritariamente estuvieran por destituir a Harald Beyer? No, no, yo no me baso por ninguna presión ni política ni de estudiante, de nada, sino que el voto es absolutamente a conciencia. ¿Y por qué ha dicho entonces que Patricio Walker no tenía el problema de ir a la reelección? No, no, claro, además, digamos, él no tiene ningún tipo de presión, porque en esto también de estar en un... Yo lo dije todo también en mi discurso, previamente estudiado, analizado, de que estas acusaciones constitucionales, en vísperas de elecciones, se presta para mucha manipulación, ya sea no de usted, sino que de los otros candidatos. Ellos le tratan de sacar partido posteriormente a cómo usted votó en esa parte. Pero yo en esa parte no lo he tomado en cuenta, en mi caso no lo he tomado en cuenta, porque no tengo ese tipo de problema. Y además, el mayor movimiento de los estudiantes está en Santiago. Y uno además tiene claro que los estudiantes no votan, muy pocos van a votar, y cuando votan, no votan por uno. Senador, usted dice que en el caso de Walker no tenía ninguna presión, porque no iba a la reelección. Por lo tanto, le pregunto, ¿hay una presión importante sobre los hombros de los senadores que sí van a la reelección al momento de votar algo como esto? No, yo diría no presión, pero sí la posibilidad de que puedan usar su votación como argumento de campaña electoral los competidores de cada una de estas elecciones. Eso no cae de duda, que ellos se movilizan en ese aspecto. Pero en todo caso, yo quiero refirme que en mi caso, y cada uno de los senadores de la democracia cristiana, votamos con los dictados de la conciencia de cada uno de nosotros, pensando en lo que era justo en ese momento. Ni tampoco en revanchismo lo que pasó hace cinco años atrás con Yana Proboste, en absoluto. Este es un hecho nuevo, que se empezó a gestar dos años, y que todo el mundo ha visto el gran descontento que hay por el lucro en la educación, sobre todo muchas veces que es indebido, y que se están haciendo traspasos de grandes recursos, y que eso molesta mucho a toda la ciudadanía. Usted ha dicho que los jóvenes votan poco, y cuando votan dicen no lo hacen por uno. ¿Por usted no votan los jóvenes por qué? No, yo diría que los jóvenes de mi tierra, de mi zona, sí lo hacen. Yo me refiero a que los grandes movimientos son de Santiago, no en las regiones, es muy poco en las regiones. El otro día estuve en Los Ángeles, y nos andaban más de 50 personas en la marcha. Así que en las regiones no está la efervescencia, que está fundamentalmente en Santiago, y no tan solo de los jóvenes, sino que también de los padres y de los profesores. ¿Pero usted cree que los jóvenes de, por ejemplo, Valparaíso, de Concepción, que sí hemos visto movilizados, no están preocupados, por ejemplo, por el tema del lucro en la educación? No, pero muy preocupados, sí, 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 por supuesto. Ellos están preocupados, ellos han sacado todos estos movimientos adelante. ¿Por qué dice usted el señor Santiago? Usted me habla de los votos. Si los jóvenes, justamente, ni siquiera se han querido inscribir, ahora por la inscripción automática están inscritos, pero tampoco fueron a votar. Uno no está pensando en los votos de ellos. Uno piensa aquí, en primer lugar, si se ha cometido un acto arbitrario o no, si se ha dejado de ejercer una ley o no. Esos son los principios que nosotros llevamos fundamentalmente en esta decisión tan importante. Senador Osaín Sebag, muchísimas gracias por estar con CNN Chile. No, para mí es un agrado. No, para mí es un agrado.